Si te aprieta la vida, desata tu libertad Loco pavimento, siente tu caminar casual En cualquier lugar, sintiendo tu libertad Hushpuppies, tu mundo no es igual Hushpuppies, Hushpuppies, Hushpuppies Amo mi mundo, tu estas en el, mi mundo es casual Hushpuppies, Hushpuppies Amo mi mundo, tu estas en el, mi mundo es casual